¡Uno, dos, tres! Se está cambiado. ¿O crees que yo no me doy cuenta que andas pintando todo el barrio? Ya, mamá. Yo no me meto en sus cosas. Tenemos el poder en los colores, en los aerosoles, los pinilos, los rodillos. Entonces no nos pongamos a pelear tanto. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que vamos a hacer contra Babilonia, hermano? Estamos pensando en meterle la frase, nunca más guardaremos silencio. A mí no me gusta que andes en la calle pintando, ando papaya. Ahí para que relajemos el nervio. Bien. Y además de darse en la jeta, ¿qué más hicieron? ¿Pintaron? ¡Bien amón! No hay dolor, sin amor, no hay dolor. Sin amor no hay dolor, melodía no hay canción. Sin amor no hay dolor, melodía no hay canción. No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor.